María Celeste Turre, Lele, hoy nos cuenta cómo podemos hacer para comunicar a través de las redes sociales. Hola, soy Lele y estoy acá para ayudarte a potenciar tus redes sociales. Hoy vamos a hablar de calendario de contenidos. ¿Qué es el calendario de contenidos? Calendario de contenidos es donde nosotros vamos a plasmar nuestras ideas a corto y largo plazo. ¿Cómo armamos un calendario de contenido? Primero vamos a tener en cuenta qué queremos comunicar y en base a nuestra comunicación empezamos a crear ese contenido. Si queremos mostrar nuestros productos, si tenemos un servicio, cómo lo queremos mostrar, qué queremos mostrar y demás. Una vez que nosotros ya pensamos este contenido, pasamos a la parte de crearlo, ya sea mediante foto, placas o vídeos. ¿Qué nos permite el calendario? Estar en el presente y en el futuro, saber qué vamos a hacer con nuestras redes sociales y estar siempre un paso adelante y no postear por postear. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que no tenemos el contenido para determinado día, entonces ese día no publicamos nada. Al día siguiente otra vez nos pasa que no tenemos contenido y así pasan los días y dejamos morir nuestras redes. Con el calendario vamos a estar organizado y siempre un paso adelante. Entonces tenemos nuestro contenido pensado, nuestro contenido armado, lo vamos a volcar a un calendario. Este calendario puede ser papel o digital. Vamos a poner en la fecha que nosotros queremos que salga nuestro posteo la imagen o lo que nosotros decidimos postear ese día. Sea para feed, para historias o si es un release. Una vez que ya tenemos nuestro calendario, pasamos a programar este contenido. ¿Cómo lo programamos? Desde Facebook, que tiene su herramienta en el business del programador. Es muy importante manejar esto para no estar todo el tiempo mirando qué tengo que postear, si posteé, si no posteé. Volcamos todo en este programador de contenidos y nos olvidamos por completo de nuestro contenido y tenemos nuestras redes al día y perfectas.